Yo veía caer a Satanás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de marzo 26 del 2021, según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos, Quien a ustedes les escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Regresaron alegres los setenta, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que yo les doy el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Y nada les podrá hacer daño, pero no se alegren de que los espíritus se les someten. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquel momento Jesús se llenó de gozo en el espíritu y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, pues tal ha sido tu peneplasia. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Dice el Señor, Yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios nos ha dado poder a aquellos que nos ha llamado para pisar todo el poder del enemigo. ¿Acaso el enemigo no va a oponer resistencia? Claro que la opone. Trata de espantarnos, de hacernos dudar. Pero cuando en nuestro corazón no cabe la duda, cuando nosotros nos lanzamos a hacer lo que Dios quiere, los demonios se someten. Caen del cielo. Caen de en medio de todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios, hermanos, aquí podemos darnos cuenta perfectamente de la Santa Iglesia Católica Apostólica, ortodoxa, que permanece recta. Qué tristeza ver a esta grandísima sede romana, donde les ha prohibido a sus sacerdotes lanzar demonios. ¿Y por qué se los ha prohibido? Pues precisamente porque la gran mayoría vive en mal. Aunque no se los prohibieran, no podrían hacerlo. Y los pocos que tienen inventan historias, porque tampoco creo que los pueden lanzar realmente. Así como el sarmiento que ha sido cortado de la vid ya no da uvas, tampoco aquellos que se han alejado de la fidelidad pueden dar frutos según Dios. Por eso, hermanos, regocijémonos de estar en la Santa Iglesia Ortodoxa, en donde nosotros también podemos decir con alegría, en tanto permanezcamos fieles a Dios, sus nombres están escritos en el cielo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén.